La partida de su servicio por plataforma 8. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma 19. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma 4. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma 20. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma 20. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma 20. Cóndor Estrella anuncia el arribo de su servicio por plataforma 20.